Remax Quiero sentirte solo contigo mamá S.I.F.O. Sexo, sudor, calor na' más Quiero una noche contigo mamá A veces yo no sé si viento el tiempo Tu niñita me da confusión Dime si quiere lo mismo que yo Tu silencio mata como un acafú Yo pensaba que era un experto inyecto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos ama Si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Nooo En busca de alguien que no nos abandone Y si esta noche se da Lo hacemos y matamos juntos la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres lo olvido Y si esta noche se da Y si no se da yo sigo buscando Alguien que se sienta como yo Alguien que se sienta como yo Y si esta noche se da No dejemos que se aparte de esto el corazón Pues si se da si no se da Creo yo matar la curiosidad Para yo saber si es verdad Que contigo quiero estar Cada vez que pienso en ti El tipo se me pone mal Parece que la cabeza se me quiere explotar Aburándose a la noche buscando donde explorar Pero imaginándome tu y yo sexo tal infinito Ahora sea un poquito Ahora sea medio pocillo Que se suman a Dios Yo se que me elevan los sentidos Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches pero sentime adentro Y tú gritando dame mas alma Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches pero sentime adentro Y tú gritando dame mas alma Que si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Que si se da pues bien, si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Estoy esperando que detone, como un acaful y ocupar lo que se supone Diga hace tiempo pida lo que se le pone No te me puedo acobardar, pa' mi tu cuerpo es almacenar Si esta noche se da, tu me llamas bloqueado O si acaso lo coge tu gato, no te vaya a pillar Dime si nos escapamos, lo hacemos y mañana olvidamos Si esta noche se da, tu me llamas bloqueado O si acaso lo coge tu gato, no te vaya a pillar Dime si nos matamos, o tu silencio a mi me va a matar Tu silencio mata como un acaful Yo pensaba que era un experto inyecto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones en busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Totalmente You don't tell me this homie De la ghetto de la GZ main El remix con Galante Galante GZ Galante el emperador Tu juguetito sexual Sexy edition Los metal is coming Javi, weyer La mente del equipo Durísimo Masacre musical, propiedad urbana ALX, Double Dice, Live Music, out